La vicepresidenta de la cooperativa, María de Laida Ledesma de Florentín, fue imputada por estafa y lesión de confianza, en tanto que la policía busca a Hugo César Acevedo Ortiz y María Nancy Bogado de Sánchez, directivos de la entidad también presuntamente implicados. Cobrado a varios beneficiarios y no abonado, digamos, a la institución de la escena habitada con quien se firmó el contrato pertinente, es lo que estamos investigando ahora, la materia de este proceso. Una, está privada de su libertad y dos, con orden de detención. Con esta misma modalidad habrían hecho otros proyectos, pero eso no es materia de lo que está investigando, pero sí vamos a colectar todos esos antecedentes. Precisamente en Itagua, ¿está entendido? Han comprado, han adquirido un inmueble de dos hectáreas. Según datos de la fiscalía, se estima que la estafa a las 38 familias orillaría los 430 millones de guaraníes. La denuncia se presentó ya en diciembre del 2015, pero el caso estuvo congelado hasta que recientemente tomó estado público. En mi caso, 10 millones es lo que yo llegué a aportar por mi vivienda. Aparte de eso, algunos aportes que hice, verdad, en la cooperativa de ahorro, ahorro a la vista, que montó ínfimo. Eso nos parece demasiado llamativo, todo esto, porque estuvo tanto tiempo nuestra carpeta sin ser tenida en cuenta, verdad. Inclusive, la sorpresa que llevamos ese día fue que el fiscal Blas Imano manifestó que él no sabía nada del caso. Y cosa que no podría ser verdad por el hecho de que yo misma, como presidenta de la comisión, he traído los documentos que la fiscalía había solicitado en ese momento que habíamos hecho las denuncias pertinentes. La Cenavitat transfirió 2.800 millones de guaraníes a la cooperativa Ñapuá-Jahuá para la construcción de casas a sus asociados. Los beneficiarios pagaban las cuotas, pero los directivos se habrían apropiado de este dinero. Recientemente, un banco remató las casas y la Cenavitat tuvo que comprarlas. No obstante, no hay garantías de que las familias estafadas recuperen la inversión que ya realizaron. No obstante, no hay garantías de que las familias estafadas recuperen la inversión.